Buenas tardes, los saluda Patricia Méndez, reportera de la Jornada de Oriente. Me encuentro en el parque del municipio de Tecali de Herrera, en donde la tarde de este lunes se mantiene una tensa calma con resguardo de por lo menos unas 15 a 20 patrullas de la Policía Estatal. Esto después de que la mañana de este día se registró una protesta de pobladores en contra del ayuntamiento y en contra de la policía municipal. ¿A qué se debe esta protesta? Bueno, pues los vecinos aseguran, responsabilizan a policías de este municipio de privar de la vida a un hombre llamado Alejandro Cruz y de detener supuestamente ilegalmente a el primo de este de nombre Omar Cruz Contreras. La versión de los pobladores refiere que estas dos personas, estos dos jóvenes de aproximadamente 20 años, se encontraban la noche de este domingo afuera del Banco de Bienestar del gobierno federal que se encuentra en este municipio y que habrían pues tenido una riña y los policías los habrían detenido por esta situación tras una persecución en la que privaron de la vida a este joven de nombre Alejandro Cruz. Los vecinos señalan que pues están inconformes por esta circunstancia porque pues dicen que los policías no están capacitados para hacer este tipo de detenciones ya que aseguran que la persona que murió tenía el tiro de gracia en la cabeza. Esto provocó que se realizara una protesta a la mañana de este lunes con cientos de pobladores en este sitio. Por su parte, los policías municipales, el ayuntamiento refiere que estos dos jóvenes habrían agredido a los policías municipales con arma de fuego y que por eso pues ellos habrían repelido la agresión. Esta es la versión de ambas partes. En este momento, como señalé hace un momento, se encuentra una tensa calma. Podemos observar a mi espalda está el Palacio Municipal, está cerrado. Atrás podemos ver las pancartas que se colocaron en la mañana en contra del ayuntamiento, en contra del presidente municipal. Quizá por la luz, por el sol no se pueda ver, pero detrás de mí hay unas 15 a 20 patrullas de la policía estatal como las que están de este lado. Se mantiene el Palacio Municipal cerrado. Los pobladores aseguran que si no se les da respuesta, si no liberan a este hombre, a este joven de nombre Omar Cruz Contreras, pues mañana regresarían a realizar otra protesta. Cabe señalar que en redes sociales se convocó a la población para que acudieran al parque y que pudieran tomar justicia por propia mano en contra de los policías municipales. Esto no ocurrió. Como señalaba, en este momento se mantiene prácticamente vacío el parque municipal, solo con resguardo de la policía estatal. También la Guardia Nacional se apersonó en este sitio, pero ya se retiró y no se registró ninguna otra protesta. Esta es la situación desde el municipio de Tecali, de Herrera. Reporto para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez.